¿Hubo Amanio en el Eslovaquia-Rumanía de la Eurocopa? ¿Hubo arreglo? ¿Pactaron el empate? Vamos a estar analizando un poquito lo que ocurrió en este partido particular de la Eurocopa que cerraba la tercera jornada del grupo E, donde como pueden ver en pantalla todos los equipos han quedado empatados a 4 puntos, por lo cual todo se ha decidido con la diferencia de gol y vemos que los clasificados han sido Rumanía, Bélgica y Eslovaquia quedando Ucrania eliminada con un menos 2 de saldo de goles y 4 puntos a pesar de tener los mismos puntos que el líder Rumanía. Bueno, en la previa todos los equipos estaban con 3 puntos, por lo cual la última jornada se saldó con 2 empates y la sospecha estaba en el Eslovaquia-Rumanía, en el que todo el mundo pensaban que estos dos equipos iban a pactar el empate, ya que este resultado clasificaba a ambos. La lupa de la sospecha estaba ahí y yo especialmente vi este partido gracias a este detalle, quería ver si jugaban de manera relajada, si los dos iban a dejar algunos suplentes por el camino si iban a atacar muy poco, si iban a disimular algo pero casi sin ningún tiro al arco bueno, estuve analizando varias cosas y bueno, mi conclusión es que no hubo amaño, no hubo arreglo me pareció un partido primero de lo más entretenido que he visto de la Eurocopa con bastantes ataques, con muy poco control en el centro del campo y la verdad es que aquí vemos que Eslovaquia se adelantó en el minuto 24 con un gol de duda y ese momento fue el que hizo sospechar a todo el mundo de que no había amaño hay que recordar que en la previa del partido la cuota al empate estaba a cuota, se los digo ahora aquí lo pone 2 con 15, yo hice una apuesta de previa de 20 euros a cuota 2.15 una cuota muy baja para un empate ustedes bien saben que en prácticamente todos los partidos de fútbol la cuota al empate se paga por encima de 3, pero en este caso dada las circunstancias se pagaba a 2 con 15, incluso en otras casas se pagaba a menos esto fue, lo hice en Betinasia así que con todo esto me senté en mi sofá con un café en mano y me puse a mirar el partido y ahí llegó el gol de duda después de un dominio eslovaco y ahí saltaron todas las alarmas, pero a mí se me encendió la lamparita y lo que hice fue ver, hacer, perdón, otra apuesta a ver si la puedo recuperar aquí, aquí está, bueno hice dos pero bueno, repetí el stake de 20 euros si bien aquí pone otra cantidad, esto fue dos apuestas conjuntas pero la diferencia de estos 20 euros con respecto a los 20 euros que aposté antes es que estos hicieron a una cuota 3.40 esto ya es una cuota sensiblemente más alta que la anterior es una cuota más normal para un empate y esto es gracias a que la hice en directo después de que los eslovacos se adelantaran con el gol de duda así que quise sacar un poquito más de ventaja en el directo y ahí aposté 20 euros sin saber realmente lo que pasaba porque Eslovaquia era bastante superior a Rumanía y la verdad es que no sabía que iba a pasar pero dije bueno, vamos a arriesgarnos porque tenía toda la pinta en la previa que iban a empatar pero ahí entraron las dudas dudas que al final se fueron solamente 13 minutos después cuando Marin de penal empató para Rumanía y se llegó al descanso con un empate que también fue otra de las apuestas más hechas por todos los usuarios muchos apostaron ya directamente que iban a empatar en el descanso era algo que yo la verdad no lo tenía tan claro porque tranquilamente podía ganar un equipo una parte y el otro la segunda mitad y acabar en empate yo simplemente fui por lo más claro que fue apostar al empate en el partido en total bueno, vamos a ver si podemos ver las estadísticas que dejó este partido porque te quiero mostrar aquí están que no salieron para nada relajados ambos conjuntos pueden ver por ejemplo que tiros a puerta hubieron 8 hay muchísimos partidos en los que hay menos tiros a puerta y generalmente cuando ocurre esta clase de partidos no llegan a pasar de 5 o 6 tiros a puerta si es que los hay, muchas veces 3 tiros al arco y nada más muchos tiros por fuera a la línea de fondo pero bueno, tiros al arco siempre hay muy poquitos en esta clase de partidos pero como te digo, en ningún momento me pareció que había una manio en este partido porque salieron totalmente al ataque puedes ver que hubieron muchos centros, muchas jugadas colectivas se mataron atacando y bueno, por ejemplo, puedes mirar que tiros fuera 6 y 4 faltas 9 y 9 4 fuera de juegos en total cuando muchos partidos hay 1 o 2 bueno, aquí hubieron 4 fueras de juego las estadísticas son las normales de un partido que estuvo totalmente disputado y así fue, se disputó tanto que las estadísticas marcan esto y el encuentro terminó en empate me esperaba un partido mucho más tranquilo e incluso hablaba con un amigo que me decía si en el minuto 75 están empatados ahí se van a relajar del todo los últimos minutos van a saber aparte el resultado del otro partido y se van a dedicar a tocar la pelota a hacer ahí el paripé y dejar que pasen los minutos hasta el final y para nada ocurrió esto se siguieron atacando yo estaba mirando en el descuento se seguían atacando en el descuento incluso pudieron pasar cositas no pasaron pero tranquilamente pudieron pasar curiosamente los tiros de esquina fueron pocos 6, digo entre comillas poco para esta clase de partidos que a veces hay 2, 3, 4 no, hubieron 6 tiros de esquina bueno, la verdad fue un partidazo muy lindo y sobre todo nos hizo ganar bastante dinero a lo que hicimos las apuestas sobre todo, bueno yo la hice en directo tuve suerte entre comillas porque bueno, fui bastante hábil en hacerla rápido pero no quise decir nada a nuestro grupo de Telegram previamente porque claro uno nunca sabe lo que puede pasar en el fútbol yo no creo en los amaños por más de que en el grupo se ha hablado en privado mucha gente me ha hablado sobre amaños en ciertas ligas yo no creo en los amaños no estoy diciendo que no existe ojo estoy diciendo que no creo es muy difícil amañar un partido la verdad muy complicado muy complicado se tienen que dar una cercanía extrema incluso te voy a explicar una situación que me ocurrió en esta temporada en España bueno, tengo una persona cercana que su sobrino es jugador de fútbol profesional de segunda división este jugador tenía unas molestias musculares y supuestamente iba a forzar la quinta amarilla para poder descansar aprovechando que el equipo había sumado bastantes puntos y que tenía un colchón sobre el descenso había un partido en concreto que parecía el indicado para que él se sacara la quinta amarilla y descanse y esto no ocurrió o sea que hasta cuando parece que pueda haber un amaño entre comillas o algo que vaya a suceder no sucede este jugador quiso jugar todo aprovechando que estuvo una muy buena temporada y no quiso perderse ningún partido tanto es así que terminó la liga con cuatro tarjetas amarillas y nunca forzó la quinta para descansar y aguantó sus molestias musculares con esto te quiero decir que hasta teniendo información se puede fallar este tipo de eventos este tipo de apuestas y por eso yo no la quise decir de manera previa aunque más o menos leyendo un poco todo el mundo se enteró todo el mundo sabía que con el empate pasaban ambos pero bueno había que tener la valentía de hacer la apuesta ya que te nombré el grupo de Telegram estás invitado te lo voy a dejar en la descripción del video por si quieres unirte a una muy buena comunidad que tenemos de apostadores donde hablamos de todo lo relacionado a este sector así que me gustaría saber tu opinión que me dejaras en los comentarios si tú también ganaste dinero espero que sí gracias a este partido de la Eurocopa porque esta clase de partidos no se dan muy seguido entonces cuando se dan hay que aprovechar y ganar algo y yo bueno tiré 20 minutos porque no 20 minutos perdón hice apuestas de 20 euros porque no quise jugarme más sea de gente que apostó cantidades de 3 cifras pero bueno yo realmente como te digo como no sabía si realmente iba a suceder eso o no preferí apostar poquito y ya está y alegrar